Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos Hoy vengo con un top de 5 perfumes macho men Perfumes para hombres de verdad Así que si a ti te gustan los perfumes dulcitos y estas cositas florales y tal Este no es tu top, esto es para machos, machorros de verdad Si quieres ver este top, quédate que comienzo después de la intro Saludos Aromáticos Saludos Aromáticos Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo Hoy quiero traerles un top de perfumes varoniles De perfumes macho men Ustedes saben que yo siempre defiendo que la perfumería es totalmente unisex Porque así lo creo de verdad Pero si es cierto que hay ciertos perfumes que van un espectro mucho más masculino que es femenino Y esa es la realidad En este caso traigo 5 fragancias increíbles Que lo que tienen en común son que la gran mayoría son fougeres y orientales Pero son esas fragancias que no te van a dejar inadvertido Que cuando te las pongas vas a pasar por delante Y van a decir este tío huele a hombre Chicos, en el top número 5 Un perfume clásico del año 1981 Brutal, animánico Y estamos hablando de Kouros Chicos, no me voy a extender mucho en este perfume Porque la reseña viene en breve, en profundidad de esta maravilla Pero aquí nos encontramos chicos Ante uno de los perfumes Que para mí es más rompedor Dentro de la perfumería de diseñador Este es un perfume del año 1981 Un perfume que contiene un fougel en toda regla Contiene clave, geranio, romero, algalia, osveta Nos encontramos con el miscle Un perfume espectacular Un perfume que crea amores y odios Por eso está en el top número 5 Porque no es un perfume fácil No es un perfume para todo el mundo Es un perfume que sinceramente Hay que tenerlo bien puesto para utilizarlo Porque yo, que estoy acostumbrado a oler perfumes fuertes De oud, animánico Con castorio, fecales Que tiene ese olor fuerte Me costó digerir este perfume Cuando se lo compré a un amigo mío coleccionista Porque no lo pudo soportar Es un perfume que su salida es muy fuerte Su salida es poco entendible para mí Es muy fuerte, muy invasiva Pero cuando el perfume se asienta Pasadas las horas Se convierte en un perfume jamonoso Enmizcladito Con ese toque animálico Que para mí es bastante rico Pero tengo que ser sincero Es un perfume que Si no le das oportunidades Cuando lo hueles por primera vez No te lo vas a querer poner Porque es muy fuerte Muy invasivo Muy animálico Y no es entendible por todo el mundo Perfume que yo recomiendo Ponérselo quizás una hora Antes de salir Para que el perfume se asiente Y ya cuando salgas con él No sea tan invasivo Porque si no puede llegar a ser Inclusive del desagrado De algunas personas Que no están acostumbradas A este tipo de olores Pero realmente chicos Merece la pena Como digo Me extenderé más en la reseña Que voy a hacer Ahora quiero que sea Algo más liviano Y más ligero Son recomendaciones De perfumes Que son más yomán Y que no te van a dejar Pasar inadvertido Ante nadie En este caso Como digo chicos Estamos hablando de Kouros La versión primera Del año 1981 El siguiente perfume chicos Del que voy a hablar Es otro clásico De 1973 Y no puede ser otro Que es Paco Raván Purón Chicos Esto es un perfume Riquísimo Un perfume Que huele Varonil Que huele Machomán Pero al contrario De El Kouros En este caso Este perfume Es mucho más versátil Este perfume Tiene una salida cítrica Tiene una salida Tiene una parte de almizcle También ven la reseña En breve Y es un perfume Mucho más Es un fougier Pero es mucho más Placentero Un perfume Que se ha reformulado Las versiones antiguas Eran mucho más potentes Estas están un poquito Más aligeradas Pero es un perfume elegante Un perfume Que tiene una parte Que nota cítrica Tiene una parte De miel Una nota de miel Que le hace Ese contrapunto Dulcito Jabonocito Huele como A esos jabones De afeitar A mi me gusta muchísimo Yo después de la ducha Los días de calor Me lo suelo poner Y es increíble La prestancia Hasta me relaja Porque ya sabemos Que el momento Del afectado En los hombres Por lo menos En mi Un momento De relax ¿No? En ese momento Que te estás afectando Yendo música Estás en tu mundo Tranquilito Así calándote Y en este caso Este perfume Te da esa sensación Placentera Tiene lavanda Tiene romero Pero no es un Fugger invasivo Como en el caso Que comenté De Kouros Que es Fugger animánico Que es para darle De comer aparte En este caso Este es mucho Más versátil Más ponible Y menos invasivo A mi como digo Me encanta Proyecta bien Quizás medio metro Un metro Aproximadamente Se mantiene bien En piel Bastantes horas Como digo La reseña Viene en breve Más profundidad Ahora no me voy A entretener Con proyecciones Y longevidades Simplemente Quiero presentarles Un top De perfumes Si te gusta Oler a macho En este caso Chicos Como les digo El Paco Rabanne Purón Es la opción O el top Número 4 De los perfumes Macho Man De este top Que les presento De 5 fragancias En el top Número 3 Es un perfume Que ya reseñé Espectacular Y no me voy a redundar Estamos hablando De Eau Chabash Chicos Que voy a hablar De este perfume Fougier clásico De Edmond Rondisca O Rondisca Disculpad La pronunciación Un perfume Que tiene Que tiene Que tiene esa salida Cítrica Alimonada Esa parte Con esa parte El Bal Un perfume Que a mi me encanta Yo este perfume Este perfume Yo lo dije En la reseña Lo utilizaba Un compañero mío Que ya tenía Una edad Tenía como 50 años Y le quedaba Espectacular Se llamaba Mario Yo le decía Mario Es que me encanta Era Mario Creo que era Mario Me encanta Porque había varios Que trabajaban Conmigo Que eran mayores Me encanta Como te quedas Y de tanto Olerlo 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 Me enamoré Del perfume Y está aquí Mucha gente dirá Que es un perfume Para persona mayor Pero es lo que Yo siempre he comentado Estos perfumes Que yo estoy presentando La mayoría son Fougere Están entre Fougere Y oriental Porque hay Alguno oriental ¿Qué pasa? Que tendemos A pensar Que lo Fougere Lo asociamos A persona mayor Pero para nada Estos perfumes Pueden ser utilizados Por personas Que tengan Una cierta edad O un niño De 15 años Pero una cierta edad Pero tampoco Necesariamente Tienes que tener 60 años Para utilizarlo Siempre que tú Te sientas bien Yo De verdad que amo Este perfume Lo tengo Hace bastante tiempo En colección Me encanta Ponérmelo también Como me pasaba Con el Paco Ramán El purón Que presenté En el top número 4 Me gusta ponérmelo Muchas veces Después de la ducha Después de que me afecto Porque me da Esa prestancia Ese olor Y de verdad Que riquísimo Chicos De verdad En este caso Es el Eau Shabbat El Eau de Toilette Recomendadísimo Dentro de este top De fragancias Macho Man Por supuesto No podía faltar Esta maravillosa Fragancia De Dior Chicos En el top número 2 Y llegando ya A lo que es mi favorito Dentro de este top De 5 fragancias Igualmente Las 5 son espectaculares Y de grandísima calidad Y son clásicos Pero en este caso El top número 2 Se lo dejo A la maravillosa Esencia Del Oeve No confundir Con el Oeve Esencia Que es la botellita negra Que es el que huele Como a Ventus Este es el Oeve Clásico ¿Vale? En esencia del Oeve Porque luego está el Oeve Que tiene otro olor Que ya lo reseñaremos Este también Viene a la reseña Dentro de poco Chicos De los mejores Fougere Que existen Dentro de la perfumería Del diseñador Esto es un Fougere En toda regla Con su abrotano Su lavanda Su parte cítrica Perfume masculino Perfume con prestancia Perfume Que de verdad Que siempre lo digo Tú te pones este perfume Vestido de traje Y entras al banco A hacer una gestión Y el director del banco Va a salir del banco De su oficina En la que está sentado Y te va a decir Caballero Usted no espere la cola No espere la cola Porque usted lo atiendo Yo personalmente Pase usted por la oficina mía Porque usted es un Don Juan Usted es un gentleman Usted es un caballero Usted es Prestancia en persona Pase usted por aquí Chicos de verdad Espectacular Clásico de lo es Esto es un clásico Esto lo usó mi papá Lo usó mi tío Lo usó mucha gente Y además lo uso yo Y lo disfruto Lo disfruto Rango de edad A partir de los 30 No le vas a poner A estos niños de 15 años Porque entonces Cuando llegue al colegio Con este perfume La profesora le va a decir Tú ya estás graduado Ya tú puedes ir a la universidad Porque ya tú tienes Un honor De universitario De ingeniero Aeroespacial Entonces No le pongas esto Un niño Pero nosotros 40 años 30 Esto es una maravilla Prestancia Le tengo amor A esta fragancia Me acuerdo que una vez Me la puse para cenar Y el camarero Me dijo Que elegante huele Siempre Siempre me decía eso Porque yo siempre iba Al mismo restaurante Éramos clientes Asiduos Antes de que empezara Toda esta pandemia Que ya no se puede ir A ningún sitio Y éramos asiduos A ese restaurante Y yo siempre pues Iba con mis perfumes Claro Saludos aromáticos Yo fui por la calle Dándole saludos aromáticos A las personas Y entonces Me dijo un día Que rico huele Y yo llevaba Esencial Loe Iba con mi chaqueta De puero gris Me acordaría Un pantalón vaquero Iba súper elegante Y este perfume Terminó de rematar La guinda del postre Por eso está en el número 2 Y siempre estará En el número 2 Y siempre estará En mi colección Cuando se me acabe Compraré otro No le doy mucho uso Porque mi clima Es un poquito caluroso Y aquí Los días fríos Son muy pocos Y entonces Pues no lo he usado Mucho por eso Pero de verdad Esencia de Loe Tiene que estar En la colección De un macho man Por eso está En el top número 2 De perfumes macho man Y en el top número 1 Un titán Una maravilla Oriental Desgraciadamente Hoy día Ya ha descontinuado Y un poquito difícil De conseguir Opium purón Pero la versión Eau de Parfum O Eau de Parfum Yo ya reseñé Hace tiempo El Eau de Toilette La reseña del Eau de Parfum Viene en breve Porque tiene matices Diferentes Solo voy a tener un spray Porque esto Es una maravilla líquida Y ya muy difícil De encontrar Yo pude encontrar Esta botella nueva Me la he puesto Un par de veces Pero Maravilla Ay Dios mío ¿Por qué Descontinúan esto Dios Chicos Perfume El mejor perfume Vamos a empezar Por partes Esto es el mejor Perfume oriental Que existe Dentro de la perfumería Del diseñador Y que existió Porque ya vuelvo Y repito Ya el Eau de Parfum Que no sé si lo ven aquí Pone Eau de Parfum No se ve bien Ya difícil de conseguir Pero chicos Esto tiene esa salida De ciruela De ciruela no De cereza De frutos rojos De grosella Esa es la palabra De grosella Con esa parte De vainilla Dios mío Y San Lorán ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has descontinuado esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es una maravilla Esto lo voy a guardar Como rompaño Y aunque se estropeje Porque con el tiempo Yo sé Yo sé Soy consciente Y lo asumo De que esto Probablemente Perderá matices Ganará otros matices Pero perderá Algunos Y es así Porque es la vida Útil de un perfume Pero lo voy a mantener De hecho voy a ver Si consigo otra botella Voy a mover mis contactos Porque quiero tener otra botella Porque quiero tener otra botella de esto Maravilloso Elegante La reseña del Eau de Parfum Que es este Viene en breve Porque ya tenéis la del Eau de Toilette Pero este Es más denso Más rico en matices Es más profundo Y es una joya De verdad De verdad De verdad les digo chicos Si tenéis la oportunidad De agenciaros Una botella Del Eau de Parfum Por favor Corran Ya Ya Porque está descontinuado Ya no se consigue En Canarias Yo conseguí este Que maravilla Que prestancia Que calidez Ay Dios mío De verdad Que es que No puedo dejar de amar Esta perfumería Chicos Opium Purón O de Parfum Recalco El top número uno De perfume Macho Man Que no te van a dejar Pasar inadvertido Amigos Chicos Yo con esto me despido Espero que les haya gustado Esta selección Que he traído Algunos se reseñarán En breve Porque no están reseñados Pero como siempre les digo Estos son simplemente Ideas O consejos O recomendaciones Al final Ustedes son los que deciden Porque la mejor forma De oler Experimentar Y buscar nuestro camino Siempre es Oler Oler Y oler Yo les mando un fortísimo Saludo aromático Y hasta la próxima Chicos Adiós 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 Adiós